Los ataques con ácido en contra de mujeres son una triste realidad en México. De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, de 2001 a la fecha se han registrado 28 casos en todo México. De esas víctimas, 6 lamentablemente perdieron la vida. La mayoría de estos ataques son contra mujeres entre los 20 y 30 años. En 85% de estas agresiones, el responsable es su nombre y casi siempre lanza el corrosivo al rostro. Eso ocurrió en el 90% de los casos. Por desgracia, únicamente 4 de los atacantes han sido vinculados a proceso. Por ello, es importante hablar de justicia, de cómo se lleva a cabo y la legislación porque es sumamente importante, pues en los últimos años cada vez se han visto más este tipo de agresiones con ácido. Pero gracias a las denuncias de las víctimas, los ataques ya son un delito contemplado por la ley en México. Las asociaciones civiles son las que han empujado al gobierno para que tome cartas en el asunto, porque desafortunadamente las autoridades no tenían registros oficiales de las personas que han sido víctimas de ataques con ácido. Basta que las mujeres se queden calladas por el miedo y la impunidad. Soy Cintia López, yo influyo.